Buenas tardes, para mí es una gran responsabilidad estar aquí en el Templo de Dios, los invitamos a que entiendan el rostro para orar a Dios. Gracias Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre Señor, te pedimos que ahora al abrir tu Palabra, que entendamos y comprendamos lo que voy a hablar sobre esta cena Señor. Te pido por todos los que estamos aquí en Jesús, Amén. Del personaje que vamos a hablar hermanos, es muy conocido, lo encontramos en este. Esther 2 El Rey se acordaba de Basti cuando fue destronada de la presencia del Rey, porque ella no quiso obedecer lo que el Rey le había dicho. Entonces, el Rey, los siete que eran muy amigos del Rey, los mandaron, le dijeron al Rey que hiciera un plan, que trajeran todas las mujeres jóvenes y viudas que no se hayan casado para él tomar una doncella hermosa. Entonces, al Rey le pareció una buena idea y lo hizo. Y el gai que era el que vestía a las mujeres y le daba tratamientos y todo, atendió a Esther. Y al décimo día, a Esther le tocó presentarse ante el Rey, ante el Rey Azuero. Se presentó y el Rey Azuero nunca había visto una reina así, tan bella como Esther. Entonces, ella la tomó como reina y ella era judía. Y después, se dieron Mardoqueo, que era el segundo en el reino, tenía un plan para matar a todos los judíos. Y entonces, después, él le dijo al Rey Azuero, le andaba hablando y entonces la reina Esther se presentó y le dijo a todos los judíos que ayunaran por tres días para ir ante el Rey y proclamar por la vida de ellos. Entonces, ayunaron los tres días y a los tres días ella fue y le dijo al Rey. Y después mataron a Amán, que fue el que le tenía la trampa. Y ahí, Esther nos daba valentía de que Dios está con nosotros. ¿Qué influencia ejercemos en el lugar en que Dios nos pone para bien o para mal? Si quieres influenciar para el bien, te invito a que te pongas de pie para orar. Gracias por el nuestro que está en los cielos santificados y gratificados sea tu nombre, Señor. Señor, gracias por estar aquí ante ti, enseñando las palabras, Señor. Te pido que nos desayunen y entendimiento y que tengamos valentía como la tuvo Esther. Te pedimos por todos los que estamos aquí y todos los que están en diferentes lugares. En Jesús, Amén. Amén.